¿Qué es eso? ¿Amuleto de elefante? ¡Ah! ¡Wow! ¡Alto! ¿Qué sucede? ¡Parece que te conviertes en mi hermana! ¡Pronto serás una critter mágica justo como yo! Bueno, ¿hay forma de evitarlo? ¡Oh! ¡Podemos hacer una cura en mi laboratorio! ¡Sígueme! ¡Bien! ¡Llévame! ¡Ya quiero volver a ser yo! ¡Esta trompa! ¡Wow! ¿Intentan saltarse la clase? ¡Van a ir a detención! ¿Qué? ¿Detención? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vieja loca! Por favor, escriban un ensayo de diez mil palabras hasta que vuelvan. ¡Diez mil? ¡Diez mil! ¡Ah, qué estúpido me refletió! ¡Vamos! ¿Alguna otra objeción? ¡No, no, no! ¡No, señora! ¡No, no! ¡Fantástico! Ahora vuelvo. No puedo creerlo. No podemos quedarnos. Tenemos que escapar. Necesito revertirme. ¡No puedo escribir tanto! ¡Es demasiado! ¡Sí! ¡Sigo transformándome! ¡Está empeorando! Pero tengo chorro de agua. Usaré mi trompa. El agua nos sacará de aquí. ¡Gran idea! ¡Gusto así! Muy bien. Vamos a escapar de la prueba de la vieja loca. ¡No nos detendrán! Boba, tu hermana es genial. ¡Sí! ¡Qué bueno que la encontré! ¿Verdad? ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Es la salida! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Salgamos de aquí antes de que la maestra vuelva! ¡Salgamos de la escuela! ¡Yo iré por aquí! ¡Nos vemos, brincolín! ¿Y aunque decidieron no hacer su ensayo de diez mil palabras, niños? ¡Van a tener una detención! ¡Borran! ¡Borran! ¡Antes de que la maestra nos alcance! ¡Listo! ¡Estamos de vuelta en Hogar Dulce Hogar! ¡Sí! ¡Solo hay que ir a mi laboratorio! ¡Síganme! ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Chicos! ¡Ay, por Dios! ¡Al fin hay alguien! ¡Ayuda! ¡Pilla y poca pilar! ¡Captura a Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡No suena bien! ¡Vamos! ¡Ayudemos, por favor! ¡No hay tiempo! ¡Hay que salvarla! ¡Vamos por aquí! ¡Llévanos! ¡Ya vamos, Bobby! ¡Tengan cuidado! ¡Bobby! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Creo que la escucho! ¡Ayudemos! ¡La veo! ¡Está al otro lado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Así que tenemos que cruzar! ¡Sí! ¡Eso parece! ¡Vamos! ¡Que alguien me ayude! ¡Un momento! ¡Escuchadme eso! ¡¿Quién vino?! ¡Utro es! ¡Ni-J! ¡Corran! ¡Corran! ¡Van a algún lado! ¡Toma esto! ¡Chorro de agua! ¡No funcionó! Boba, ¿es tu hermana? ¡Oye, aléjate de mi hermana, Piggy! ¿Acaso intentas bañarme? ¡No quiero detenerte! ¡Corran, corran! ¡A los túneles, corran! ¡Listo, llegué al otro lado! ¡Piggy y Boba! ¡Aquí estoy, vamos! ¡No escaparan! ¡Petrocede! ¡Ven a ti! ¡No, Piggy! ¡No! ¡Corre, Boba! ¡Pero aún tengo hambre! ¡Corre! ¡Tenemos que ir por Bobby! ¡Vamos por aquí! ¡Voy a atraparte, Boba! ¡Por favor, aléjate! ¡Ya vamos, Bobby! ¡Espisa! ¡Bien, voy a sacarlo! ¡Eres libre, pero... ¿Cómo escaparemos? ¿A dónde irás? ¡Ay, no! ¡¿Qué haremos?! ¡Gato, puedo unir la pólvora con hierro para hacer granadas! ¡Toma esto! ¡¿Qué es eso?! ¡Ja, ja! ¡Toma eso, Piggy! ¡Ah, esto es malo! ¡Ja, ja! ¡Granadas! ¡Toma eso! ¡Eso, hermana! ¡Me empujó a la lava! ¡Necesitas refrescarte! ¡Ja, ja! ¡Corre! ¡Lo estoy distrayendo, rociándolo! ¡Tienes que repetirlo! ¡Vamos, Bobby! ¡Sube! ¡Eres tan molesta! ¡Ya me voy! ¡Toma! ¡Toma, prisa! ¡Nos vamos de aquí! ¡Ahí te ves, mi Jay! ¡Pusaste muy bien tu poder especial! ¡Debes ser inventora justo como yo! ¡Eso es! ¡Qué bueno que te sacamos, Bobby! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias por salvarme, chicos! ¡En verdad, no aprecio! ¡Nos vemos, Bobby! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Vayamos al laboratorio! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¿Y a dónde creen que van? ¡Es Mami Longlegs! ¡Vamos al laboratorio! ¡Tu poder va a ser solo para mí! ¡La vendremos juntos! ¡No hagas esto! ¡Oye, déjala! ¡Hermana, Hannah, despierta! ¡Oh, despertó! ¿Dónde estamos? ¡Quédate aquí hasta que tu poder llegue al máximo! ¡Será muy fácil apoderarme de la fábrica! ¡Esto es malo! ¡Tengo que buscar una salida! ¡A ver, sobre la telaraña! ¡Me atoré! ¡Debe haber una salida! ¡Hannah, Hannah! ¡Creo que no hay salida! ¡No tiene caso! ¡Ni yo puedo brincar afuera! ¡Ay, no! ¡Brincolín es terrible! ¿Qué haré? ¡Oh, oh! ¡Me transformo! ¡Oye, está todo bien! ¡La transformación progresa! ¡Y tengo otro poder! ¡Eres diferente! ¿Aquasalto? ¡Aguarden! ¡Voy a probar algo! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Y... ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Escapé! ¡Saliste volando! ¡Saltaste muy alto! ¡Genial! ¡Ahora busca una forma de sacarnos! ¡Es un cofre! ¡Podría ayudarlos a escapar! ¡Iré a verlo! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aún no lo controlo bien! ¡Creemos en ti! ¡Au! ¡Wow! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a subir a esa plataforma! ¡Aaah! ¡A ver! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Vayamos por ese cofre! ¡Tienes poderes geniales! ¡No mires abajo! ¡Ay! ¡Lava el fondo! ¡Da miedo! ¡Alto! ¿Cómo voy a llegar? ¡Está muy lejos! ¡Tendré que usar mi poder otra vez! ¡Echen! ¡Mira! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Acerquémonos al co... ¡Ah! ¡Otro más! ¡Ya que ahí voy! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Esa es mi hermana! ¡Ya estoy agarrando el truco! ¡Es genial! ¡Sabe brincar! ¡Muy bien! ¿Polvo de piedra roja y hierro? ¡Mmm! ¡Eso me dio una idea! ¡A ver! ¡Voy a bajar! ¡Apunta a las talarañas! ¡Wow! ¡Genial! ¡Gran salto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Si tomo la piedra roja y el hierro, puedo crear un... ¡Ventilador! ¡Wow! ¡Profecto! ¡Ajá! ¿Y ahora qué procede, capitana? ¡Enciende! ¡Ya pueden salir! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Lo hicimos! ¡Eso fue divertido! ¡Crucemos ese puente! ¡Muy bien! ¡Traigamos el ventilador! ¡Así que pesa! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Ahora todos crucen! ¡Es hora de la verdad! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Bien hecho, brincolín! ¡Ahora usaré mi habilidad para cruzar! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Pero ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una alarma! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡No se se ve ahí! ¡Escapemos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡¿A dónde vas?! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡No hay salida! ¡No hay gente! ¡¿Qué hacemos?! ¡Ah! ¡Piensa en algo! ¡Esperen! ¡Es un cofre! ¡Oh! ¡Tiene materiales dentro! ¡Muy bien! ¡Puedo usarlos para hacer un... ¡Lanzayamas! ¿O qué? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ya! ¡Me quito del camino! ¡Vamos! ¡Tenemos las telarañas! ¡Sí! ¡Son historia! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Vayan! ¡Cuidados! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Están detrás de ti! ¡Manten a las arañas! ¡No puede ser! ¡Por aquí! ¡Ja ja! ¡Continuemos! ¡A dónde fueron! ¡Ahí viene! ¡La veo! ¡Corran! ¡Ahí están! ¡Ja ja ja! ¡Tenemos que irnos! ¡Necesito la cura! ¡Buen trabajo, hermana! ¡Somos geniales! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡La veo! ¡Está sobre el laberinto! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Y los atrapará todos! ¡Cuidado! ¡Hay lava! ¡Wow! ¡No pueden escapar de mami! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Toma eso! ¡Ja ja! ¡Toma eso, araña! ¡Sigan corriendo! ¡Oh! ¡Hay una brecha! ¡Todos a correr! ¡Ja ja! ¡Alto! ¡Opa! ¡No hay salida! ¿Qué hacemos? ¡Otro callejón! ¡Ay no! ¡Ya los vi! ¡Mami Longlegs nos arrinconó! ¡¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay no! ¡Me trasfago! ¡Oh no! ¡Me siento más mágica! ¿Ah sí? ¡Tal vez haya una oportunidad! ¡Piensa en algo! ¡No tengo que pensar! ¡Ahí viene! ¡Alto! ¡Son bolas de slime! ¡Voy a tomarlas! ¡Y está muy emocionada por jugar con su comida! ¡Y puedo ser una pistola de slime! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¿Crees que tu jueguito me asusta? ¡Pues deberías! ¡Toma eso! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien, Jala! ¡Qué color favorito! ¡Está dorada! ¡Ahora ya podemos irnos! ¡Ja ja ja! ¡Genial! ¡Wow! ¡Muy bien! Ahora esto se sentirá extraño! ¡Ja ja ja! ¡Qué briscoso! ¡Miren! ¡Es la salida! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Salgamos de este lugar! ¡Vamos! ¡Bosquemos el laboratorio y la cura! ¡Y ver por aquí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Volvimos por fin! ¡Lo hicimos! ¡Fuiste muy lista con eso! ¡Y las otras veces! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Está en la familia! ¿Verdad, hermana? ¡Ja ja ja ja! ¡Tú debes ser la nueva Critter, la hermana de Boba Fante! ¡Sip! ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Ah! ¡Oh! ¡La transformación! ¡Wow! ¡Ah! ¡Como puedes ver, ella no es un Critter! ¡Por eso íbamos a mi laboratorio a revertirla! ¡Ja ja! ¡Tonterías! ¡No puedo perder a una Critter tan valiosa! ¡Sus poderes son irreemplazables! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Corran! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Deprisa! ¡Wow! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Vamos! 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 ¡Regresa! ¡Corran! ¡Debo tener ese poder! ¡Boba, necesitamos un escondite! ¡Venga! ¡Vayamos a mi laboratorio! ¿Y eso no? ¡Regresen, Critter! ¡Vamos adentro! ¡Ya! ¡Rápidos! ¡Córranse! ¡Los encontraré! ¡Mi pequeña Hanna! ¡Sé que estás por aquí! ¡Los encontraré! Bueno, Catnap se fue por ahora y... ¡Alto! ¡Miren! ¡Es la máquina! ¡Oh! ¡Puedes revertirme! ¡Vamos! ¡Hazlo, Boba! ¡Aviértenme! ¡Semora que sí! Bien, tengo que reiniciar unos ajustes. Ahora este botón... ¡Ya quiero volver a ser yo! ¡Muy bien! ¡Bobby, baja la palanca a mi señal! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¿Qué me pasó? ¡Soy una Critter sonriente! ¡Mis cálculos fallaron! ¡Voy a revisar los datos! ¡Esto es malo! ¡Se puso peor! ¡Ay, no! ¡Lo siento mucho, Hanna! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, si vas a ser una Critter, deberías tener tu propia casa! ¡Tiene sentido! ¡Ah, bueno, al menos me veo linda! ¡Ven, hagamos tu base! ¡Conocemos un lugar! ¡Ah! ¡Muy bien, hagámoslo! ¡Ah, a ver, por aquí creo que vi un cuarto vacío! ¿Uno vacío? ¡Es temero! ¡Ah! ¡Oh, genial! ¡Es tu cuarto nuevo, hermana! ¡Oh! ¡Esto será perfecto! ¡Es muy gris! ¡Sí, está vacío! ¡Pero lo llenaremos con lo que tú quieras! ¿Saben? Estoy lista para... ¿Qué le pasa a mi voz? ¿Suenas como yo? ¡Ay, no! ¡Está empeorando la transformación! ¡Bueno! ¡Es tu base! ¿Qué quieres hacer? ¡Espera! ¡Hay un cofre aquí! ¡Oh, miren! ¡Revisemos el cofre! ¡A ver si tiene algo! ¡Wow! ¡Hay muchos materiales! ¡Y... ¡Alto! ¿Son trampas? ¡Oh! ¡Podemos hacer una casa falsa! ¡Con trampas para catnap! ¡Qué gran idea! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a construir! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Hagamos una línea por acá! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Esta será una linda casita! ¡Oh, concuerdo, Bobby! ¿Qué tal si hacemos el techo? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Con eso el techo ya quedó! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto luce muy bien, chicos! ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Me estoy esforzando mucho! ¡Esta voz me está agotando muchísimo! ¿Cómo puedes vivir congestionado? ¿Qué? ¡Pero oye! ¡Esta es mi voz! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¿qué tal si hago las trampas de afuera? ¡Ustedes decoren el interior! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Los primeros lásers! ¡Catnap no podrá pasar sobre esto! ¡Imposible! ¡Es muy grande! Y por si acaso, colocaré cuatro ventiladores justo aquí. Y si pasa, será empujado a la lava. Haré un pequeño foso. ¡Mira el interior! ¡Nos esforzamos mucho! ¡Uh! ¡Bien! Boba, ¿puedes encargarte del foso? ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hola, Bobby! ¿Qué te parece? ¡Este lugar se ve muy bien! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Hay una escalera para subir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso está genial! ¡Oh! ¡Gracias por ayudarme a construir esta casa! ¡Ahora es a prueba de catnap! ¡Ahora esperemos a que catnap llegue! ¡Ah! ¡No sé cómo funcionará! ¡Tu refri está vacía y no tenemos comida! ¡Sabes es un buen punto, Bobby! ¡Bien! ¡Ustedes terminen la casa! ¡Bobby y yo iremos por comida! ¡Ven, Bobby! ¡Por aquí! ¡Sobre los lásers! ¡Cuida las orejas! ¡Ahora vamos! ¡Bien! ¡Es hora de buscar la cocina! ¡Un lugar con comida! ¡Aquí está por aquí! ¡Huelo algo aquí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Creo que llegamos a la cocina! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hay mucha comida aquí! ¡Me la llevaré! ¡Dema lo que puedas! ¡Hay que llevar esa refri! ¡¿Quién sabe cuánto nos hará? ¡Ah, cierto! ¡Tengo todo lo que puedo llevar! ¡Muy bien! ¡Hora de volver a la base! ¡Bien! ¡Veamos qué hacen Brincolín y mi hermano! ¡Eso es por aquí! ¡Quiero hacer que otras cosas! ¡Javi! ¡Gripper! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué es eso? ¡Aléjate! ¿Qué hacen estos payasos? ¡No lo sé! ¡Revisemos la base! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, solo me divierto! ¡No puedo creerlo! ¡Boba, Brincolín! ¿Dónde están? ¡Voy a usar el agua! ¡No vas a encontrarlos! ¡Toma eso! ¡Date un chapuzón! ¡No, no! ¡Oye, el agua! ¡Toma el agua! ¡Toma eso! ¡Cata mala, Úscale! ¡Los volveremos a ver! ¡Venga, saca el rociador! ¡Esto no es bueno! ¡Boba, Brincolín! ¿Dónde están? ¡Pero hay mucho fuego! ¡No veo nada! ¡Ay, no! ¡Son sus amuletos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh, se han ido! ¡Mira! ¡Una nota! ¿Qué? ¿Una nota? Déjame verla. Para la odiosa Hannah. Tengo a tu hermano y amiga captivos. Si quieres verlos de nuevo, ven a mi guarida. Con cariño, Catnap. ¡Así que él los tiene! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer que se los llevó! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, Hannah! ¡Te convertiste en velafante! ¡Oh, es cierto! ¡Y tengo un control remoto! ¡Es hora de vencer a ese gato! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sígueme por aquí! ¡Bien! ¡Atenta, Bobby! ¡Es la guarida de Catnap! ¡Wow! ¡Oye! ¡Ahí estás! ¡Qué bueno que ya te transformaste por completo! ¡Oh, sombringolini, Boba! ¡Ayuda, por favor! ¡Ven, chicos! ¡Oh, Catnap! ¡Déjalos ir! ¡Solo después de que hagas lo que te pida, Hannah! ¡Oh, qué quieres, Catnap! ¡Ven! ¡Quiero que veas mi más grande invento! ¡El prototipo! ¡Con este dispositivo! ¡Seré el amo de la fábrica y de todo! ¿Qué? ¡Solo necesito que lo arregles! ¿Que lo arregles? ¿Y los dejarás ir si lo hago, verdad? ¡Sí, sí! ¡Tu hermano y tu amiguita serán libres! ¡Pero después de que lo arregles! ¡Bobas, no los dejes! ¡Escaparé! ¡No lo hagas, hermana! ¡Debo hacerlo para salvarlos! ¡Debe haber otra forma! ¡Ah! ¡Sé lo que hago! ¡Solo voy a empezar a monear los botones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten mucho cuidado! ¡Es muy costoso! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sé lo que hago! ¡Y listo! ¡Ah! ¡Se activó! ¡Activando! ¡Iniciando secuencia! ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡Ahora mi prototipo carina! ¡Ahí terminamos un trazo! ¡Sí! ¡Deja ir a mi hermano y Bobby! ¡Oh! ¡Todo a su tiempo! ¡Pero antes! ¡Todo a su tiempo! ¡Me desharé de unos cabos sueltos! ¡Prototipo! ¡Ataca a esa elefante! ¡Alto! ¿Yo? ¡Sabía que harías esto! ¡Alto! ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¡Deberías tener miedo! ¡Por qué tengo esto! ¿El control de qué sirve? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Ya sabes, unas pequeñas mejoras. ¿Cómo darme todo el control? ¡No! ¡Es imposible! Sí, le di armas nuevas. ¿Quieres ver? ¡No! ¡No lo creo! ¡Ve! ¡Ataca a Prototipo! ¡Lanto ataque! ¡Ay no! ¡Déjame! ¡Ay Dios! ¡Ay mi bolita! ¿A dónde crees que vas, Catnap? ¡Quiero esa llave! ¡Chicente! ¡Qué ganas! ¡Déjenme salir! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Tuvimos éxito! ¡Bien hecho, Bobby! ¡Tú te luciste! ¡Yo no habría podido hacer nada sola! ¡Bien! ¡Liberemos a los Critters! ¡Oh! ¡Ya voy, hermano! ¡Oh! ¡Lo hiciste, hermana! ¡Muy bien! ¡Ya pueden salir! ¡Son libres! ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¡Eres la mejor hermana que podría tener! ¡Bien hecho! ¡Volvamos para que podamos revertirte! ¡Es cierto! ¡Adiós, Prototipo! ¡Adiós, mamá! ¡Te extrañaré! ¡Oh! ¡Vamos al laboratorio! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Muy bien! ¡Haré unos últimos cálculos! ¡Porque no queremos volverte una Critter doble! ¡Oh! ¡Calma! ¡Esta vez yo misma escribí el código! ¡Bajaré la palanca en 3, 2, 1! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Oh! ¡Soy yo de nuevo! ¡Qué alivio! ¡Extrañaré tener una hermana! ¡Pero me alegra que funcionó! ¡Eres el mejor hermano que una hermana podría tener! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Hannah! ¡Vengan! ¡Juguemos! ¡Antes de que Mami Longlegs nos atrape! ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Ja, ja!